Bienvenidos a EP3 Producciones, este es uno de los sets que hemos preparado acá en esta nueva locación donde estamos ahora Y le queremos invitar a usted que de repente quiera hacer un podcast, quiera hacer alguna grabación, alguna entrevista Tiene algo que comunicar y que publicarlo en las redes sociales, pero de pronto no tiene el lugar Nosotros con muchísimo gusto le atendemos acá Y atención con los números que va a dar Dixiano a nuestra azafata para... Dixia azafata, no importa, azafata para que usted pueda comunicarse con nosotros y sacar su cita Claro, está el Whatsapp del Reventón que es el 6251-1099 y el número de la oficina que es el 398-1572 De todas formas se puede comunicar con nosotros en el Instagram también de EP3 Reventón Arroba EP3 Reventón Muy bien, así que usted aquí, este es solamente uno de los sets o de la escenografía que tenemos Hay muchas, inclusive lo podemos poner a usted en una playa, lo podemos poner a usted en un desierto Un concierto Un concierto Un concierto Un concierto también Claro Como usted desee, usted pone su creatividad y nosotros la podemos hacer realidad Bien